Música Otro trago me destierra de la decepción Y comienza la odisea que conoce cada ruina Bueno, soy Adrián, nací en Buenos Aires, por allá por los años 70 Nada, un chico normal de barrio, crecí jugando al fútbol Como todos los chicos, tirando piedras, como todos los chicos Hasta que un día me encontré con la música y dije, venga, esto es lo mío Me gustó Y de ahí en adelante es no parar y seguir y conocer gente, músicos, historias y vida La música El tema de la música lo tomamos como un hobby, como algo, un juego, algo lúbico entre los amigos Y comenzamos de ahí en plan a probar, a ver, nadie sabía ni lo que era un instrumento Ni afinar ese instrumento, ni ejecutarlo Pero bueno, era la intención de darle para adelante y a ver que salía Y bueno, empezamos a hacer algo, hacíamos punk rock en esa época Por hacer algún estilo que no se identificaba un poco en ese momento Pero nada más, la mente era solamente pasarla bien y disfrutar ese momento Después de ahí en adelante empecé a conocer gente, música, más bandas He tocado hard rock, he hecho heavy metal, he hecho power metal, he hecho hardcore Toqué reggae, o sea, toqué mucha música Conocí mucha gente, disfruté mucho Y de cada gente y de cada historia conocí personas que me marcaron en la vida Bueno, el bajo, en realidad fui un baterista frustrado O sea, empecé quisiendo tocar la batería, pero no lo pude Por una cuestión de que ya debía batería, pero lo que no teníamos era bajista Y empecé a tocar el bajo, a lo cual después me terminé enamorando de él Me gustaba... Un día lo dijo Sid Visus del bajo, es una madera, son cuatro cuerdas para golpearla Y me gustó y me da un sonido representativo de lo que son Cuando comencé con esto, fui muy influenciado por Cliff Burton, bajita de Metallica Que para mí lo imitaba en todos sus aspectos, hasta físicamente trataba de imitarlo Porque me gustaba mucho su actitud, ¿no? Con la música Después seguí con la música y con todo el tema Me gusta mucho el punk, The Clash, Ramones, me gusta Motorhead Soy más bien del palo punk rock, rock, hard rock un poco Bandadas como Guns N' Roses, Buck Cherry Pero en realidad soy más de lo que dije primero The Clash, Ramones y Motorhead Son como mis bandadas de cabecera Entre todo lo que fue y lo que nunca pudo ser Qué buena pregunta Si no hubiera sido músico Me hubiese dedicado al tatuaje A tatuar y a hacer un poco del arte en la piel Que es lo que me gusta, me identifica también Pero no me identifica como la música La música me identifica mucho más Es mi vida, es todo para mí Escucho música desde que me levanto, desde que me acuesto Y vivo de esto Y sudo con él Los tatuajes Para mí me gusta darle color a mi vida, a mi cuerpo Y es una expresión de mí como la música también le es una expresión Y marcan etapas de mi vida ¿Será porque me gusta el Fernet Branca? Me gusta en una proporción elevada Ya sea un 50-50 Fisti-fisti como le dicen O un 90-2-10 Que es 90 de Fernet, 2 hielo y 10 de Coca-Cola Es una bebida espirituosa muy oriunda de mi tierra argentina Ya sea que es una bebida italiana Pero nosotros la adoptamos y le dimos el power metal Mal paso Bueno, contacté con ellos que están en busca de un bajista Y bueno, llegué al primer ensayo, hice una prueba Por suerte no estaba el tecladista de la banda Y pude congeniar bien con ella, con esta gente Y la verdad que bien, me sentí muy cómodo Me sentí muy a gusto Las cosas fluían Y nada, ahí salió la magia Después hubo una historia que ya contaremos más adelante Pero nada Me gustó desde un primer instante la banda Me gustó la calidez Me gustó sus canciones Me gustó la voz del cantante de Javi Me gustó Me enamoré rápido de la banda Y bueno, a Dios gracias O sea, les gusté a ellos yo Y pude estar aquí Ya ves Aún no he perdido la ilusión De que estés sola Cuando yo llegue Antes que caiga el sol